Pero también en lo que corresponde, en el momento procesal al gobierno del estado, seremos coadyuvantes de las instancias municipales, por supuesto, para que las cuestiones queden completamente transparentes y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de que hubiera responsable. Los apoyos del gobierno del estado de Tequisquiapan continúan y se sigue trabajando. Nosotros trabajamos con institución. El señor presidente municipal me merece respeto y también me merece todo el apoyo que pueda tener por parte del gobierno del estado, lo va a contar. Inclusive el día de hoy ya hicimos anuncio de varias obras. Entiendo que hay muchas necesidades, hay muchas carencias. La gente requiere obras por parte del gobierno del estado en conjunto con el municipio y lo seguiremos trabajando.